Esa entrevista la grabamos, o esa plática la grabamos justo después de regresar de Suecia, por eso traigo el pelo todavía como... Ahí todavía no regresaba el chongo, ahí estaba como en el limbo, no quería regresar el chongo. No sabías qué hacer. Ajá, entonces me había puesto gorra. Creo que llegamos y el siguiente día nos fuimos a Ciudad de México. Nos fuimos a Ciudad de México, a las oficinas de Netflix, a grabar dos episodios. Me imagino que los dos están disponibles, entonces vamos a hablar de los dos. Vamos, el primero era con Luis Gerardo Méndez. Bueno, el segundo lo platicamos en el siguiente sábado, ¿qué te parece? Me parece, para... Para no romper un poquito la agenda que ya tenemos aquí establecida. Me parece bien. Entonces grabamos el primer episodio con Luis Gerardo Méndez en las oficinas de Netflix. A él ya lo conocía muy brevemente de una presentación que hizo aquí en Monterrey de su mezcal, que se llama Ojo de Tigre, si no me equivoco. Aquí en Monterrey hace algunos años presentó su mezcal, vino aquí, vino simplemente a cumplir como que la parte mediática del mezcal. Platiqué dos minutos con él. Según yo, no se acuerda el güey de esa plática, pero el vato hizo como que sí se acordaba. Yo creo que el vato me vio y dijo, Estad se me hace conocido, de algún lugar lo conozco. A lo mejor era de un video que me había visto en algún clip o a lo mejor era esa interacción. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a asumir que esta es interacción y vamos a empezar a recibir la plática. Y luego el vato dijo, Ah, sí, 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 sí. Yo creo que no se acordaba, la neta. Y no lo culpo, güey. O sea, no es como que la estoy reclamando. Yo también creo lo mismo. Sí. O sea, yo digo que el vato fue de Cortés, tiene educación y me dijo, Sí, güey. Sí, al chile sí. Claro. Memorable las palas. El shot que nos echaron. Sí, la dedicatoria que te aventaste, caras. Total, lo había conocido brevemente. La neta es que cuando lo conocí se portó muy bien. Independientemente que si se acuerda de mí o no, se portó muy bien. Me acuerdo que ese día estaba en Chinga. Estábamos en un restaurante japonés de aquí de la zona de San Pedro. Ok. Y tenía varios invitados y el güey se sentó en la mesa de todos los invitados a platicar un rato y me cayó muy bien desde ese momento. Me acuerdo que en ese momento ya lo quería invitar a Creativo, nada más que el proyecto no estaba tan posicionado, tan pegado. Ok. Y me acuerdo, creo que le habré mandado algún mensaje yo creo que en Instagram para invitarlo en alguna de esas camadas de mensajes que mandé en un principio que después me ha metido en algunos problemas. Pero de chiquitos. De chiquitos. Según yo lo habré invitado a Creativo. Total, los de Netflix me hablan porque me dicen que va a sacar esta serie que se llama Velasco Arán. Ok. Que es una serie inspirada en la novela de Paco Ignacio Taibo, que no la quiero cagar. Velasco Arán, Héctor Velasco Arán Shane se llama el protagonista y es un personaje de ficción mexicano creado por el escritor Paco Ignacio Taibo II. Apareció por primera vez en la novela Días de Combate en 1976. Lanzan esta serie. Netflix me da, me la manda antes que todos, lo cual está chido porque te metes ahí a tu Netflix y te aparece la serie y tienes que poner como que un código. Ah, no sabía que pasaba eso. Sí, 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 te dan acceso y luego lo chido, la neta, y es algo que yo aprecio un chingo, es que normalmente cuando pasa esto, porque también con el otro invitado con el que grabé me pasó lo mismo con su película, cuando te lo pasan todavía no está terminada la producción, o sea, todavía no está terminada la película, entonces ves la película incompleta. Y a mí se me hace bien interesante porque ves un chingo de cosas o entiendes un chingo de cosas que no sabías que se hacían. Por ejemplo, cuando ponen algo en la tele, eso realmente no sale en la tele, hay una hoja verde encima de la tele y en esa pantalla proyectan la imagen. Y muchos detallitos así, hay como marcas que después acaban borrando en postproducción y a mí se me hizo bien interesante ver todo eso. O incluso hay diálogos que todavía no están grabados, más que nada cuando son como voces en off. Ah, que tiene mucho ese... Que esta serie, ¿ya la has visto o no? Vi el primer capítulo. Está muy buena, güey. La manera en la que está hecha la historia y contar la historia está bien verga. Y bueno, no le quiero tirar al mamón, pero la forma de los cortes de cada escena y como la cámara me recordó mucho a unos ingleses, güey, un güerillo y uno gordito que hacen... Ahorita te digo el nombre, pero son ese tipo... Sí, güey, son... ¿Qué pongo? ¿English? Las películas que he visto, por ejemplo la de Hot Fuzz, hacen como que ese tipo de cortes rápido, acciones rápidas, no sé. Y esto me recuerda un chingo. Me imagino que es mexicano. Sí. A lo mejor fue influencia, no sé. Pero a mí me gustó un chingo también. La neta es que la manera en la que está escrita está bien cabrón, porque usa palabras mamadoras que a mí me gustan, pero aparte la manera en la que narra el personaje de Velasco Arán está muy chingón, porque no es una voz como muy fuerte, sino que es una voz muy sutil, como que habla así, incluso hasta te sientes un poco relajado. Y le dije, es como un formato de ASMR, o sea, escuchas ese diálogo y te sientes un poco tranquilo. Y eso me gustó mucho de la serie. Y es muy diferente a los personajes que venía haciendo. Sí. La neta es que me aventé toda la serie, creo que son cinco o seis capítulos, muy buena, la recomiendo independientemente de si grabé con él o no. Me gustó mucho la serie. Es una serie muy mexicana también, lo cual es refrescante, porque generalmente las series de misterio de detectives son gringas, y son mucho en el ambiente o en el contexto gringo. Esta es 100% ubicada en México, y es una serie hecha a la medida para México, basada obviamente en una novela. Y tiene sus partes muy graciosas. Está muy, muy bien hecha. Entonces, me aventé esta serie antes de tiempo, nos vamos a Ciudad de México, grabamos el episodio. El güey ve la neta es que venía con una agenda bastante apretada, incluso antes de empezar el episodio, me acuerdo que le hice a la productora que, oye, en una hora córtame, porque el vato tenía más compromisos mediáticos, que me platicó un poquito de su calendario y también se veía de la chingada, porque el güey está saltando entre proyecto y proyecto y está grabando, y luego hace prensa, y luego está con su mezcal, y luego está con todo ese pedo. Entonces tenía una hora. Le cayó, duró una hora, grabamos una hora, quedó bastante bien. Creo que al final acordamos de jugar ajedrez, que dudo que se arme, pero bueno, ahí está la invitación abierta. Si no se arma, yo no culía, nada más ahí para dejar el mensaje. Pero el vato me cayó muy bien, la neta. Ok. Sí, se vio buena plática y que es buen pedo. Sí se vio como que estaba medio saturado. Sí, me hubiera gustado obviamente abordar cada uno de esos proyectos a detalle, o sea, ser un creativo de dos o tres horas y abordar muy bien lo de Nosotros los Nobles, lo de Narcos, lo de Club de Cuervos, y en general toda su trayectoria, y no ir tan apresurado, pero bueno, la verdad es que aprecio muchísimo su tiempo, y de verdad también a la gente en Netflix gracias por la invitación. Y fue un muy buen capítulo, o sea, esos capítulos que sí siento que mucha gente vio. Sí, estuvo padre, estuvo entretenido, este, y yo creo que seguramente va a haber una segunda parte. Esperemos, digo, le dejé la invitación abierta aquí en Monterrey.